El principio de todo. Este es el principio de todo, que creas que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos y le recibas en tu corazón, le aceptes como tu Señor y Salvador. Oración. Señor Dios de amor no comprendo aún el propósito de tu amor, y la razón por la que hoy me das esta oportunidad de conocerte, pero ciertamente creo que tú eres el Cristo de mi salvación, que todos mis pecados serán perdonados por medio del sacrificio que por amor tú hiciste en esa cruz, hoy te recibo como Señor de mi vida y creo que un día vendrás por mí y por tus santos. Y gracias a tu misericordia, yo estaré allí por fe, gracias Señor Jesús. Amén. Bueno una vez que realizaste esta oración, es cuando empieza tu nueva vida y el nuevo nacimiento. Naces a una vida llena de plenitud y paz en Cristo Jesús, los primeros pasos que empezarás a dar serán los más importantes, pues éstos marcarán una nueva experiencia en tu vida, un principio para un liderazgo y un ministerio en la casa de Dios. Un obrero lleno de entendimiento, sabiduría y de amor por las almas que aún no conocen el regalo que Cristo tiene para sus vidas, el que tú pudiste experimentar, ciertamente toda sabiduría y conocimiento viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y en él está toda plenitud de salvación. Proverbios 2, 3, 6. Si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Cuando un bebé nace se le da comida blanda, pues él aún no tiene dientes para masticar y digerir alimentos duros o pesados, según él crece su comida cada vez es más sólida, pues él ya puede procesar esos alimentos. Esto lo traemos al mundo espiritual y lo entendemos como un principio, para poder traer la palabra a los nuevos convertidos al Evangelio. Asimismo según crecen su alimento cada vez será más sólido y su responsabilidad para con la obra de Dios más grande, por esto estamos en el temor y la obediencia de nuestro Señor para dar inicio a este discipulado.